Hicimos el pase con Pablo Galeano, hablamos del GAN, del Gran Acuerdo Nacional, recordando aquella sigla tan ominosa de los tiempos de Alejandro Agustín Lanuce. Pero más allá de lo que el gobierno ha decidido, después de tener este rotundo triunfo nacional en las elecciones, ganando como ganó en todas las provincias, o casi todas, pero sí en las más grandes, inclusive bajando algunos bastiones peronistas del interior que le cambian el mapa a la reconstitución del peronismo, y estoy pensando, por ejemplo, en haber ganado en Córdoba o en Salta, fundamentalmente. Esto lo deja al gobernador Uñac de San Juan mejor posicionado que ningún otro como para liderar esta reconstrucción del peronismo. Bueno, hablábamos de esta necesidad que tiene el gobierno nacional, fundado en estos votos, de generar esta historia del acuerdo. Un acuerdo que va a ser muy bien visto por el Vaticano, por el Papa Francisco, no será esa mesa tripartita, esta parece que va a ser un poco más grande, pero hay que tener, evidentemente, mucho cuidado de no volver a fracasar. Porque si es nada más que una expresión de deseos, y en esto el gobierno es el que más se juega, porque es quien llama, en este caso el propio presidente lo ha hecho, hay que sentarse realmente a trabajar con miras de encontrar soluciones. Y me parece muy bien que se haya explicitado que estas situaciones reformistas, como se ha llamado, van a ser graduales, para no comprometer el presente de la gente, y quizás para darle un mejor horizonte hacia el futuro. Y no solo el gobierno, entonces, tendrá que tener allí esta vocación de acercamiento, porque es el gobierno quien tiene que administrar y que tiene que cerrar algunos frentes que tiene verdaderamente complicados. Estoy pensando fundamentalmente en el frente fiscal, hay que bajar los impuestos, pero con gasto muy alto, entonces hay que convencer, hay que convencer a los gobernadores, por ejemplo, hay que convencer, y creo que va a ser así, a la gobernadora Vidal, que no apriete demasiado la cuerda para sumar fondos para la provincia de Buenos Aires, fondos que sí le corresponden a los bonaerenses, y que en este momento está hasta en instancias judiciales para ser resuelto. Bueno, todo esto tiene que ser hecho con un espíritu de consenso. Y allí en esa mesa estarán los políticos, los que quieran estar, obviamente, porque hay algunos que evidentemente están pensando en otro tipo de acercamiento hacia la realidad. Después estarán los sindicalistas, que tendrán que ver toda la cuestión laboral. Allí al gobierno se lo acusa de querer hacer una reforma, que ya ha dicho que no va a ser a la brasileña para generar complicaciones y pérdida de derechos para los trabajadores. Y así con cada uno de los sectores. Estarán los empresarios, que también tendrán que saber ceder, no todas tienen que ser para ellos, después de tantos años de haber ganado plata fácil, muchos de ellos tendrán que acomodarse a esta realidad. Y entre todos, entre políticos, entre empresarios, entre sindicalistas, el propio gobierno, los opositores que quieran entrar, etcétera, 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 tendrán que buscar la posibilidad de llegar a este acuerdo. Ahora, un acuerdo que reitero, no tiene por qué ser inmediato, pero sí con vocación de horizonte, sí mirando hacia adelante, sí tratando de aunar voluntades, si se puede, olvidando las diferencias. Y yo creo que lo que estoy planteando suena mucho a utopía, porque la Argentina ha querido hacer durante los últimos años muchas experiencias parecidas. Recién comentábamos que en muchos casos han sido experiencias políticas, como aquella vieja de Lanuce del año 71, pero hubo muy pocas experiencias económicas. Y cuando se plantearon estas experiencias, realmente no fue bien. Ahora se plantea una convergencia sin mucha velocidad, pero con todos de acuerdo para tratar de llegar a un punto final. Y esta convergencia, yo creo que va a empezar a cerrar evidentemente la grieta, la grieta que atormenta a tanta gente, esta convergencia, digo, ayer tuvo en otra instancia, en otra manifestación, quizás a nivel más individual, pero donde también están presentes los egos, una fotografía. Y esta foto, a la cual me quiero referir, tuvo lugar ayer en Europa. Allí había frente a frente dos ídolos del fútbol. Estaban Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Los dos disputaban un premio. ¿Quién es el mejor del año pasado? Bueno, finalmente lo ganó Cristiano Ronaldo, pero eso creo que tiene que quedar de lado ante la fotografía del hijito del portugués, dándole la mano a Lionel Messi, y ambos, Messi y Ronaldo, sonriendo, como un modo de cerrar esa grieta, que tiene más para la tribuna en todo caso, que inclusive en su relación personal. Pero la mirada de ambos padres, porque Messi tiene dos y uno en camino, y de Cristiano Ronaldo con su chiquito, embelezado dándole la mano a Lionel Messi, creo que puede ser una muy buena figura como para ordenar toda esta necesidad que tiene la Argentina de converger. Y cuando las cosas se hacen así, y con la sinceridad que esta criatura aporta a esa escena que yo les comento, y que hoy está en la tapa de muchos diarios, evidentemente creo que tenemos una chance esta vez de acercarnos. Todo dependerá del egoísmo de los políticos. Si se lo guardan un poco, si guardan también los cajones de soberbia que suelen tener, probablemente haya una oportunidad. Y en este caso, quien tiene toda la responsabilidad, por supuesto, es el gobierno nacional.